Hola pequeño mundo, como ya sabéis estuvimos en Feria Bebé aquí en Valencia muchas de vosotras me habéis estado preguntando por Instagram si había ido en alguna edición anterior, si merecía la pena pagar una entrada si daban regalitos, que muestras daban, etc. lo prometido es deuda, os dije que os iba a hacer este vídeo donde iba a enseñar todos los regalitos o las muestras que habíamos conseguido y así vosotras poderlas echar un vistazo y determinar si merece la pena o no pagar una entrada así que vamos a ello lo primero de todo quería deciros que con la vergüenza no se va a ninguna parte y menos en una feria, si queréis conseguir muestras así que lo primero que nos pasó fue lo siguiente junto con la entrada te daban un regalito sorpresa por cada entrada un regalito sorpresa yo entregué nuestras dos entradas, la de mi marido y la mía y nos entregaron un neceser con lo cual yo le tuve que decir a la chica perdona, son dos entradas, no nos corresponderían dos regalitos por supuesto la chica muy amablemente dijo sí, sí, por supuesto, perdona aquí está el otro por lo tanto, si no hubiésemos dicho nada solamente hubiésemos tenido un obsequio entonces, es lo que os digo hay que echarle morro si no, no conseguís ninguna muestra así que este fue el detallito que tuvo la propia feria con cada asistente era un detallito sorpresa por persona lo siguiente que vamos a ver son las revistas que nos dieron ¿vale? esta es la de mi bebé y yo como sabréis, os podéis inscribir en su página web la recibís completamente gratuita en casa, más o menos de todos los meses que dure el embarazo incluso alguno después yo también he recibido traen consejos bastante interesantes todos los meses lo que sí que es cierto que viene mucha publicidad como es normal de chupetes, de biberones de cunas, de carritos comparativas pero bueno, en sí trae conseillos que puede venir pues bastante bien la siguiente era la de mi bebé y yo guía de compras de 2018-2019 esta es absolutamente toda de comparativas de productos si andáis muy perdidos pues os puede venir bastante bien toda ella pues eso de carritos, de sillitas para el coche las más seguras chupetes biberones cunas, etcétera, etcétera entonces pues bueno podéis ver aquí algunos modelos y más o menos os va orientando os vais haciendo una idea también del precio esta por ejemplo es el catálogo de crianza natural esto da de productos hechos con tejidos completamente naturales vale tanto pañales para reutilizar como mochilitas portabebés etcétera etcétera también bastante interesante ahora con todo lo ecológico bueno en el apartado de Toys R Us nos dieron una bolsita con una pegatina para poner en el coche vale nos dieron dos muestras de Dodot Pan vale ya os hice un post en Instagram haciendo una comparativa en el cual hablaba también de este pañal vale por si queréis echarle un vistazo vienen dos por paquete vale es la talla cuatro vale también tenían de recién nacido y esta que a mi me viene genial porque es la talla que utiliza Hugo todavía también venía con un body vale este body a mi me resulta un poco extraño porque es muy corto pero es muy ancho vale es más bien para bebés muy gorditos pero bueno también es un detalle por parte de ellos dos también tenía un sujeta chupetes vale no sé si verás es un conejito vale de estos me dieron varios pero bueno esto de momento no lo voy a utilizar porque Hugo tiene pero bueno para una emergencia o algo así puede venir bien luego para las embarazadas sobre todo o si estáis en periodo de lactancia también de Toys Aras fueron dos abanicos vale para que lo veáis que esto pues bueno para tener en el bolso y tal pues te puede venir bien porque ya os digo en el embarazo y durante la lactancia los primeros meses sobre todo vas a focar a todos los sitios también venían con estos sonajeros de Fisher Price vale esto realmente es lo que más me gustó que viese Toys Aras he de decirlo porque son súper monos es para la edad entre 6 a 36 meses vale la verdad es que está súper chulo es muy bueno lo que os digo es lo que merece la pena ir con el acompañante que llevéis al stand entre comillas por separado para conseguir dos cosas por lo menos de cada porque si va solamente si vais los dos juntos os van a regalar una cosa entonces es mi consejo particular que más cosas vale nos dieron también este biberón vale es de 150 para recién nacido nosotros no lo vamos a utilizar vale nosotros estamos con lactancia materna cuando empiezan con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses pues bueno para empezar a darle un poquito de agua o irle ofreciendo y demás os puede venir muy bien luego te venían con unos descuentos para Dodod Pan vale de no sé si se ve 3 euros pues tenemos también 2 luego estaba Ceia que nos dieron estas son una tarjetita del 10% hasta junio del 2020 tenemos bastante de plazo un año y pico o sea genial nos dieron también un montón de esto que son mascarilla intensiva de miel de garniel y y mascarilla de aceite de aceite de oliva también de garniel un montón ya os digo y esto me va a venir a mi súper bien porque además en la lactancia muchas de vosotras lo notaréis con el posparto y demás se cae mucho más el pelo se queda un poco como empobrecido y me vendrá súper bien luego en el stand de aqua service había una oferta de no sé si era 1 o 3 meses gratuito de agua nosotros rechazamos esa oferta no obstante nos dieron 2 botellitas de agua que bueno para estar por la feria andando para arriba y para abajo la verdad vienen bastante bien y por último os quería enseñar esto que es un flotador de la revista mi bebé y yo es este flotador esto lo va a usar Hugo vamos va a disfrutar como un enano nunca mejor dicho este veranito para poner las dos piernecillas aquí que está asegurado él se agarra aquí bueno yo creo que es un detalle bastante chulo o sea a mi me encantó para la playita o para la piscina que va a ser su primera vez yo creo que va a venir súper súper bien así que nada esto es todo tenéis que echarle cara para conseguir muestras porque si no no merece mucho la pena ir si no es porque necesitéis comprar algo como un carro o una cuna o una silla del coche que esos artículos sí que tienen buenos descuentos en feria si es porque bueno queréis echar un vistazo a ver que os encontráis o coger ideas o ir a las conferencias que había conferencias muy interesantes como os comenté para mí algo primordial es el RCP en bebés y niños por lo menos saber cómo actuar en una situación así de emergencia ahí la daban por supuesto que acudimos estuvo súper interesante de verdad si no podéis acudir informaros en la Cruz Roja saber actuar un poquito hasta que viene la ambulancia para mí es primordial yo creo que en la feria de Madrid o la de Barcelona que es más grande que hay marcas también más fuertes si de más podríamos conseguir muchas más muestras pero bueno no obstante creo que está muy bien espero que os haya gustado así que dame un like suscribiros al canal y la semana que viene nos volvemos a ver ¡Mua!